Pues me parece muy bien. Por mí, pues, todo esto que anda la tropa aquí en el pueblo, pues yo me siento feliz porque nos están cuidando. Como dice el dicho, que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, y nosotros estamos bien tranquilos por la voluntad de Dios, viendo a la autoridad que nos están cuidando. Me siento bien. La decisión del presidente de poner un cerco de seguridad en la zona, ¿qué le parece? Magnífico, por mí está bien, magnífico. Quizás hasta más fuerte, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Están contentos? Yo sí, por mi parte estoy bien, estoy tranquilo. Ah, pues, bien, mire qué bonito es. Tranquilo, gracias. Con la gente de aquí, feliz. Todo lo malo. Con la gente que viene de otra parte, otra cosa. Sí, la gente de afuera es la que rega. Admiro por su trabajo. Gracias. Y qué bueno que andan por estos lados. ¿Se sienten bien? Claro, ante toda la protección, vea. Sí, sí. Sí. No, pues ahí dijo, señor presidente, hay que cuidar a la gente. Claro, eso se trata. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Que Dios me lo bendiga. Amén. ¿Por qué, pues, el señor ministro anda por acá en Pocantito? No, pues, para nosotros, es verdad, es quizás una dicha de tenerlo aquí, porque muchos lo admiramos a él por el liderazgo que él tiene, ¿verdad? Y por ver también, por la seguridad de todo El Salvador, no más que todo solamente aquí, sino que todo, ¿verdad? Y agradecerles porque han venido. Bien. ¿Están contentas? Contentas, sí. Bueno, es que nos ha leído. Le digo que nunca te hubo visto un personaje como él. Sí, mire, qué bueno que están acá. Sí, le digo que nosotros sí nos sentimos contentas porque la verdad de las cosas que nosotros fuimos afectados por esto. Y entonces, y ya que este... Ustedes sí valoran, pa. Valoran. Aquí, sí, andamos patrullando. Ah, bueno. Hernando. Buenas. Gracias. ¿Cómo están? Muy bonito. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les va? Gracias. Gracias, señor. Mucho gusto. Bueno, Dios te mía. Bienvenido a Chalatenango. Gracias. Sí. Ah. Ahí está. Porque es un poquito rápido. ¿Qué? ¿Quieres tomar una foto? Pues la tengo. ¿Ajé, tú? ¿Qué tal están aquí? Bien. ¿Bien? Sí. Aquí se presiona. Tranquilo. Sí. Pero ellos dos que mataron a los... Eso sí, no sé yo. No, les digo que ha estado bien tranquilo, pero allí sí. Pues sí, allí lo sabemos nosotros. Ajá. Allí es ahí. Sí. ¿Y no se ve a casi qué? No. Sí, pero allá que hay allá el pueblo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Tranquila? Bien, tranquila. ¿Con este gran frillazo que hace aquí? Con esta gran frillazo que tenemos. ¿Verdad? Estamos bien. Es que estamos tranquilos. Vaya, que nos alegra. Sí. Estamos bien. Y por frío también estamos bien. Pues es que es caliente. Está caliente. Pero ya en la tarde me imagino que refresca un poco. A veces sí, a veces que sigue caliente. Sigue caliente. Sí. En la noche está caliente. En la noche no puede dormir uno del calor. Y los meses más calientes son estos. Sí. Marzo, abril. Abril y marzo. Febrero también estuvo. Febrero, sí. Febrero es casi todo. Sí, ha estado caliente. Y hoy han habido temperaturas bien altas en comparación a otros años. Así es. Ha estado más caliente. Sí. Sí. ¿Y qué tal aquí en Chile? Tranquilo. Todo bien. Gracias a Dios, pa. Decimos que todo bien y en medio de nosotros está la gente. Malilla. Ah, pues sí. Y las andamos sacando, las malillas. Para que les quede bien limpiecitos. Nos sentimos tranquilos porque... Sí. Cuidados. Porque los están protegiendo. Sí. Esa es la orden. Sí. De que la población esté tranquila, pueda salir a la hora que quiera. Y que no ande pensando o ande ahí como... Que le va a pasar algo. Sí. Sí. Porque imagínese a esos dos muchachos que... Ay, que dejamos así. A las avesitas los matas. Sí. Pero ha cambiado bastante el país, ¿verdad? Con eso. Amor, si este año... Pues fíjate que entró ese presidente. Cambió. Cambió todo. Para mí, sí que ha cambiado, pero mucha gente dice que no. Que peor está, que no sé qué. No, está mejor. Pero no. Sí. Nosotros veíamos que estamos bien. Sí, está bien. Y todavía... El hombre está trabajando bien. Después vienen otras... Otras mejoras a la economía, a la educación, a la salud. Porque lo primero era sacar a los malos ahí, que no dejaban hacer nada. Los primeros malos. Bueno, pues... Gracias.